Fue difícil pero yo soy más que valiente Pude resistir las batallas ardientes Como este Que a pesar del peligro su confianza estuvo en Jesús Fueron muchas las pruebas para detenerte Pero firme seguimos con la vista al frente Como este Que permaneció firme sin miedo y por eso Ya somos más, más, más que valiente Más, más, con Cristo al frente Sin miedo, confiado, yo pelearé Ya somos más, más, más que valiente Más, más, con Cristo al frente No importa, aunque perezca, yo cumpliré Hoy estamos aquí por la gracia divina Aprovecha la luz que el camino ilumina Más, 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 con Cristo al frente Sin miedo, confiado, yo pelearé Ya somos más, 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 más que valiente Más, 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 con Cristo al frente No importa, aunque perezca, yo cumpliré Ya cumpliré Ya somos más, 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 más que valiente Más, 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 con Cristo al frente Ya somos más, 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 más que valiente Más, 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 con Cristo al frente No importa, aunque perezca, yo cumpliré Oh, yeah Oh, oh, oh